¿Qué es el gas natural en San Rafael? La obra priorizada es Gasande, a través de un proyecto ejecutivo que ha realizado la empresa Ecogas. Hemos avanzado en cuanto a definir qué obra es la que se va a realizar en San Rafael, que es Gasande, para dotar de mayor volumen a la red de gas natural que hoy tiene San Rafael, que ustedes saben que está colapsado el sistema y que, inclusive, por más que pase la cañería en frente al domicilio, no hay factibilidad de gas. Y ni qué hablar en aquellos lugares donde no lo tienen. Con esta obra se puede extender la red de gas natural a otros barrios que no lo tienen y a los distritos que no lo tienen. O, inclusive, hay distritos que tienen las cañerías pero no tienen factibilidad, como pasa acá en la ciudad. Así que eso va a resolver un problema estructural, no solamente en cuanto a la calidad de vida para los vecinos de San Rafael o los ciudadanos de San Rafael, sino que hace el desarrollo regional, porque una industria que se quiera erradicar en San Rafael y necesite gas natural, no lo puede hacer porque justamente no tiene la infraestructura. No vienen inversiones, no hay empleo y si no hay empleo nosotros no crecemos. ¿Cuáles son los pasos? Ya se ha hecho el proyecto ejecutivo. Ahora, en septiembre y octubre, el gobierno nacional la incluye esta obra en el presupuesto. Y acá necesitamos de todos los legisladores nacionales, de todos los partidos políticos. Acá no hay banderías políticas. Es una obra que la necesita la ciudadanía y el pueblo de San Rafael. Por ende, vamos a ir a ver a todos los legisladores nacionales de todos los partidos políticos que representan a los mendocinos para que esta obra sea incorporada en el presupuesto 2018. Ya hay una decisión política de incluirla por el gobierno nacional en el presupuesto. Pero si no es aprobada, estamos complicados porque no se puede realizar la obra. Así que, después, una vez es aprobado en el presupuesto esa obra, el paso que sigue es llamado a licitación y ejecución de la obra. La obra está prevista realizarla en ocho meses. Por ende, si nosotros calculamos que se llama licitación, inicio de obra, mayo-junio del 2018, recién estaríamos en condiciones de tener mayor volumen de gas para el invierno del 2019. También le planteamos el tema de la energía eléctrica del subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Piliano Guillazú, y que hay un problema estructural. Entonces nos explicó que en los próximos 18 meses hay 10 obras energéticas priorizadas en la provincia. De esas 10 obras energéticas, dos pertenecen a San Rafael. Una es la terminación de Nihil 4, que está en un 60% de avance, falta un 40%, y ese dinero se va a poner en la provincia del presupuesto provincial. Y después, una subestación transformadora en el parque industrial, que inclusive va a salir con una línea que va a dar energía a General Alvear de 90 kilómetros, con una inversión de 150 millones de pesos. Es decir, son noticias importantes para San Rafael en cuanto a dos servicios básicos que hacen al desarrollo, como el gas natural y energía, están previstos para San Rafael. Lo más importante, y celebramos que el Ejecutivo Municipal haya tomado esta propuesta y que exista ahora un número gratuito, el 0800-222-0600, de 9 a 21, para que todos los ciudadanos de San Rafael puedan comunicarse gratuitamente y hacer sugerencias, consultas, trámites, reclamos.